El Perú es por tercera vez anfitrión de APEC y nuevamente demostramos que somos un buen destino para las inversiones, el comercio, el turismo y los negocios. Ser miembro de APEC nos abre oportunidades para transformar y mejorar la vida de más peruanos. Hoy nos llena de orgullo mostrarnos como una economía fuerte y atractiva para el mundo. APEC Perú 2024, impulsando el crecimiento y bienestar de todos los peruanos. Conoce más en apeterú.be Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.